El centro de tu iglesia es Jesús Que te quieren matar, destruir Con oraciones de bostez y presentar la comida Y te crees que la vida cristiana Que hay demonios, jerarquías que te quieren hundir Que te quieren asesinar, que te quieren matar Tú tienes que cubrir tu corazón con oración ¿Sabes por qué? Porque el mismo Dios hecho carne Se sometió todo su ministerio al Espíritu Santo del Señor ¿Sabes que Jesús no hacía nada sin el Espíritu Santo? Él era Dios Y nosotros nos atrevemos a hacer cosas sin el Espíritu Santo Pero yo vengo a traer un fundamento en tu corazón Tan sencillo y tan eficaz Y Dios me dice que te diga cuando yo sea lo primero Las cosas cambiarán Quizás yo puedo sentir en el Espíritu Gente que se desespera por Jesús Lo puedo ver en tu rostro Cuando vamos a orar por los jóvenes Cuando estamos en oraciones, en cultos Yo puedo ver en la gente La desesperación que tienen por el Señor Pero también veo gente Que ha perdido la pasión por el Señor Porque el tiempo puede hacer dos cosas contigo O mueres en el desierto Con una promesa de Dios Porque has perdido la pasión de conquistar O tienes un espíritu diferente Para levantarte de nuevo y decir Señor, yo quiero retomar de nuevo La pasión que tenía por ti Estoy hablando a personas que han perdido Cosas en el camino Sin chillar Dios hablándote Hoy está Dios rompiendo la rutina de tu día Vienes aquí Todos los días Y sin darnos cuenta Lo divino lo hacemos humano Lo divino lo hacemos común El culto que teníamos que celebrar al Señor Lo hacemos como que nada Los coros que tenemos que cantar Y poner la pasión más grande del universo ¿Para qué? ¿Para conmover a Dios? ¿Sabes por qué Dios se conmovió con el profeta de Dios? Porque el profeta de Dios dijo Eh, hay que preparar el altar Y no le preparó de cualquier manera Tú lees al profeta Elías Cómo restauró de nuevo la pasión Israel había perdido la pasión No sabía que Dios servía Tenían dos pensamientos Y los pensamientos eran Dios es Baal, será Baal, será Dios Y el profeta se levanta con un espíritu De rectitud Y dice Eh, no podéis servir Ni estar entre dos pensamientos ¿Por qué? Porque lo que quiere Dios De su pueblo Es que te decidas A quien quieres servir Y lo bueno de esto Es que Dios te pide todo Yo no sé si será Será bueno para ti Pero Dios no te quiere a medias Dios no quiere que estés un día bien Un día mal Dios quiere verte todos los días Dios quiere tenerte todos los días Que tengas comunión con todos los días Que tengas el respeto cada día Que cuando te levantes Le digas Señor Yo te voy a presentar el día Pero quiero darte un día para ti Quiero preparar un día para ti ¿Sabes por qué? Porque hemos perdido Los mejores rudimentos Del cristianismo ¿Y sabes cuál es? Estar con Él ¿Cuántos quieren estar con Él? Le das un aplauso al Señor Y me dejáis beber un poco de agua Mira, hoy no estoy chillando Estoy Dejándome guiar por el Espíritu Santo Pero sé que estoy hablando A alguien aquí hoy Y Dios me dice que te diga Que lo siento en mi corazón Vuelve a ser la mujer de antaño Vuelve a ser el joven de antaño Es verdad que has perdido camino Porque Dios te puede hacer correr Para que llegues al lugar De toda tu pérdida Y llegar al momento que Dios quiere darte No sé si me habéis entendido Pero hay veces que nos paramos en el camino Y perdemos bendiciones Y sabes lo que hace Dios Que cuando te paras en el camino Y te vuelves a levantar Lo que hace Dios Es que te da una aceleración tan grande Que todo lo que no has podido recorrer En un tiempo La misericordia del Señor Y su soberanía Hace que el Espíritu Santo Caiga en ti De tal manera Que corras de nuevo A las bendiciones que Dios tiene para ti Y yo te digo en esta tarde Corre a lo que Dios tiene para ti ¿Sabes lo que hizo el profeta del Señor? El Señor restauró el altar Que era de Dios Y yo sé que aquí hay altares del Señor Pero que los años sin darnos cuenta Han derribado Yo no sé por qué causa se derribó tu altar No sé cuál fue el motivo De que tu vida de oración se rompiera Si guardan las formas del culto Pero tu corazón está lejos de Jesús Si vienes aquí Porque no tienes otro lugar donde ir Te has acostumbrado No eres demasiado pecador para irte Pero tampoco eres demasiado santo Estás entre medias Te pareces al que estaba pidiendo Él veía todo el culto Ahí estaban en el templo de la hermosa Pidiendo Uno que estaba atullido Él veía todo lo que pasaba en el culto Todo lo veía Pero un día el Señor se cansó Y envió a dos siervos de Dios Para sanarle Y ese que pedía Ya no pedía ¿Sabes por qué? Porque cuando le dijeron Dame una limona El profeta del Señor El apóstol Pedro Perdonarme Se le quedó mirando A los Se le quedó mirando A los ojos Y le dijo Mira yo no tengo oro Ni plata Y le tomó de la mano Y le dijo Pero levántate en el nombre De Jesús Dice que sus tobillos Se sanaron por completo Y entró Dando voces de júbilo Y de gloria Y de alabanza ¿Y sabes lo que siento? De parte del Señor Que es el tiempo De que entres Es el tiempo De que no te quedes fuera Es que sé que le has dicho al Señor Yo estoy fuera De lo que ya Dios puede hacer conmigo Yo vengo aquí Y si yo ya estoy fuera Tienes una actitud De perdedor Levanta tus manos Di y confiesa Que eres un Soy un vencedor Pero en verdad Dentro de tu corazón No te lo crees Porque no se trata De confesar Se trata de creer Que verdaderamente El Señor Tiene algo para ti Y yo vengo a despertar A alguien En el nombre del Señor Y a decir Escucha bien Las heridas Del daño Están reteniendo Bendición de Dios Para ti Y hasta que tú No te sanes De esas heridas Y vengas de nuevo A la cruz Y le digas Señor Sáname por dentro Es el tiempo Dice el Espíritu del Señor De restaurar Tu altar con Dios Es el tiempo De no jugar Es el tiempo De examinar El Señor Le decía a Israel Examinaros Examinar vuestros caminos Eso es hacerte Un chequeo Es el tiempo De que no corras Hoy Que te pares Y digas Que está pasando Con mi vida Que quiero de Dios Te quieres conformar Si tú te conformas Con lo que tienes Será tu realidad Para toda una vida La gente hablará De sueños Pero tú Tú no soñarás Te has conformado Vivir así Y lo más fuerte Que el diablo Está engañando Que la gente se cree Que tienen que sufrir Durante toda una vida Y esa es la vida Que me ha tocado Y te ha conformado Al dolor Y hay procesos De dolor Pero los dolores De Dios No son eternos Las heridas De Dios No son eternas Dice la Biblia Que Dios Hiere Pero también sana Dice el libro de Job Entonces Dios Hiere Claro que hiere Pero tú no puedes Vivir una vida Continua Al sufrimiento Continua A tener Pérdidas Israel Dios se apartó De ellos Porque hicieron Lo malo Libro de Juez Capítulo 6 Y los hijos De Israel Hicieron lo malo Delante del Señor Y Jehová Los entregó En manos De Madian Les entregó Para que aprendieran A valorar Lo que Dios Tenía con ellos Dios Llegará Un momento Que se enfade Si no actúas Porque el mismo Dios Escucha bien esto Que te quiere bendecir Es el mismo Dios Que te quiere exigir El mismo Dios Que te ha salvado Por la gracia Y te has agarrado Por medio de la fe A la salvación Es el mismo Dios Si Que murió Una culpa Por ti Es el mismo Dios Que te dice Tienes que poner La otra mejilla No puedes quitar La justicia De Dios Porque Dios Es todo justicia Y todo misericordia Él no tiene más justicia Que misericordia En sus atributos divinos Dios Dios es el todo Yo te digo En el nombre del Señor Conoce al Dios Que te exige Estamos viviendo Un evangelio Tan cómodo Al decir Bueno ya mi nombre Está escrito En el libro de la vida Me voy al culto Levanto mis manos Y se acabó Y ya me conformo Con el estilo de vida Que estoy llevando Pero yo te digo En el nombre del Señor El estilo de vida Que estás llevando Si no es un estilo De crecimiento No es el modelo Del evangelio Que la Biblia me habla Porque la Biblia Dice que vamos De gloria en gloria El apóstol Pablo Por la revelación Del Espíritu Santo Nos dice Y nosotros vamos De gloria en gloria Y vamos creciendo A la revelación Del Hijo de Dios Y la iglesia Va creciendo A la estatura De un varón perfecto Libro de Efesios ¿Para qué? Para que podamos Parecernos al Señor El diseño Que Dios tiene contigo Es para que te parezcan Más a Él Y ahora te hago una pregunta ¿A quién te pareces? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo miras? ¿Cuáles son tus formas? Cuando viene la prueba ¿Cómo te comportas? Yo tengo esta semilla Sencilla En tu corazón Dios quiere levantar De nuevo Tu vida Y te lo digo Porque sé que cuando Dios Da un mensaje De que Dios quiere levantar De nuevo Empiezas a mirar Todas las pérdidas Que has tenido Todas las pérdidas ¿Por qué? Porque el diablo sabe Que si pone una fortaleza mental De fracasos Nunca te vas a levantar Por ejemplo Si yo le digo A esta gitana Dios te quiere levantar Te quiere sanar Te quiere dar salud De repente Viene el argumento Del enemigo Y te dice no Y te muestra Todas las derrotas Que has tenido En el antaño Y eso te impide A que te puedas Levantar de nuevo Para la temporada Que Dios te quiere dar ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo?